rumbo al Mundial de Clubes. Y lo de Tigres, pues fue una semana porque el Monarca victorioso se levanta ahora, ahí la llegada que estaba haciendo la Andina en el servicio de Choy, y el equipo de Tigres, pues fue flor de un día hasta ahora nada más, llegaba Morelia, llegaba Morelia, Morelia sigue peleando la recalcitación. Morelia apretó el grupo del Cruz Azul, ganaron Ecaxa, Monarcas y San Luis.